Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Marisol Videla, soy corredora de propiedades y me puedes encontrar en Facebook en Global Broker por Videla Propiedades. ¿Por qué estoy aquí? Porque quiero invitarte al segundo Congreso Nacional de Corredores, al cual fui invitada el año pasado y estuvo muy, muy bien todo. Este año se va a realizar el día 6 de diciembre en el Hotel W Las Condes Santiago. Allí vamos a estar capacitándonos, vamos a estar aprendiendo y conociendo a nuevos corredores. Sobre todo, vamos a conocer los nuevos requisitos que debemos tener y constar los corredores de propiedades para dar un mejor servicio a nuestros clientes. Te espero el día 6 de diciembre en el Hotel W Las Condes Santiago, donde vamos a estar con excelentes expositores. No lo olvides, Congreso Nacional de Corredores. Esta vez, la segunda versión. ¡Nos vemos!